Los barrios cantan en diciembre llegaron a la Ciudadela San Gregorio, sector La Piñonada, en la parroquia Andrés de Vera. Buenas noches mundo, Ciudadela San Gregorio de Porto Viejo, cariñosamente llamada La Piñonada, aquí estamos en esta noche compartiendo, o para compartir, Los barrios cantan en diciembre. ¿Cómo estás Johnny? Muy buenas noches Ciudadela San Gregorio, es un gusto y es un honor que nos reciban en esta, una edición más de Los barrios cantan en diciembre. Una propuesta que realiza la Universidad San Gregorio, sobre todo para confraternizar Johnny en este mes de diciembre de la amistad, de la unión, y también por supuesto para mostrar el talento que existe acá en Porto Viejo y que se proyecta al mundo. Buenos días, yo tengo un bravo... Empezada la jornada artística recibíamos las palabras del rector de la Universidad San Gregorio de Porto Viejo, el doctor Marcelo Farfán Intriago. Queremos agradecer la presencia de ustedes, la Universidad San Gregorio, desde el año 2011 adoptó este programa. Son varios años que venimos tratando de que esto que debería ser una declaratoria de patrimonio cultural intangible de nuestra ciudad. Bueno, a todos tengan muy buenas noches. Abogado Marcelo Farfán, agradecido por estar acá, señores del jurado, señorita reina de nuestra ciudadera San Gregorio de la Pionada, y a todos los compañeros que hacen dirigencia de la Alianza Río de Oro, gracias por estar acá. Y a todos ustedes de la ciudadera San Gregorio de la Pionada, porque también se lo merecen. Siempre he dicho que estos espacios son muy importantes también para los sectores y para los barrios. Y a todos ustedes de la ciudadana San Gregorio, gracias por estar acá, señores del jurado, San Gregorio de la Pionada. Mostrarán, agradecida a todos los judas y para las reuniones ustedes, de la finanza obvious. y de nieve sus cabellos, oh Señor, detén el tiempo que pido, porque tú puedes hacerlo. Sabes que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras, la vida, sin el beso de tu boca, yo me vi. Que me ha sudado vida mía, que algo triste, noche y día, contando siempre tu espina, mirando siempre tu casa, y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. Te quiero porque quiero que me quieras, porque como tú, mi alma es bonito en esta tierra, que me hace sonar, que cada vez que me ves, te colo, te irá. Llegaste tú, y siempre tú vivirás en mi vida, ¿por qué gasté tanto tiempo buscando el amor, deseando el amor? Y ahora tú vives en mi corazón. Quizás hoy será el día en que regreses, quizás hoy podré ver su rostro acariciar, y decirle que le amo como siempre. En esta noche de los barrios cantan en diciembre en La Peñonada, los asistentes pudieron disfrutar de la música de Ana Gabriela Cuadros. No queda más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Que se larguen con sus gritos, sus insultos y sus vicios, ¿dónde? Que se busque a quien le quiera, que le sirva de manteca, ni se lo ocurra volver. ¿Por qué se ríe? Algo sabe, ¿verdad? Un paso al frente y felicitamos la participación de Oscar Arturo Ceballos Cedeño. Y esta pasión que lastima, y este dolor que nos pasa. Cantos Mendoza, Melania Adriana. Ahí están los dos ganadores. Fuerte los aplausos. Así es, ahí están. Dos ganadores y dos representantes de la ciudad de la San Gregorio. Llegaste tú, y siempre tú vivirás en mi vida. ¿Por qué gasté tanto tiempo buscando el amor, deseando el amor? Y ahora tú vives en mi corazón. Es así como se cumple una jornada más del programa presentado por la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Los barrios cantan en diciembre. Los barrios cantan en diciembre.